Hola amigos, este nuevo año que comienza, en el que os deseo que os llegue cargado de prosperidad y suerte, el año 2019 estará marcado por grandes transformaciones en las personas. Recibiremos unos potentes aspectos de Saturno y Plutón y ello va a producir una profunda transformación que no solo nos va a afectar a las personas sino también a otros niveles de la vida. Además, tendremos una conjunción Júpiter-Saturno que marcará muy fuerte el fin de la década. Digamos que conseguiremos todo aquello que deseamos pero para ello tendremos quizás que esforzarnos más que de costumbre pero nos va a introducir un momento en el que todo el sufrimiento que implique nos va a llevar a un profundo conocimiento de las cosas y sobre todo la purificación de todo lo que nos rodea. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, este año 2019 para vosotros vendrá marcado por una serie de acontecimientos que en muchos casos pueden poner vuestra vida un poquito patas arriba. Por un lado Saturno y Plutón que harán que tengáis que tomar decisiones muy importantes respecto a vuestro trabajo y economía, aunque se va a ver suavizado por la fuerte protección de Júpiter. Este último en tránsito por vuestra casa sexta os va a ayudar a nivel del trabajo pero también en todo lo que tiene que ver con los bienes materiales. Será a partir de estos días donde vais iniciar una profunda transformación tanto a nivel interior como en los distintos ámbitos de vuestra vida. Digamos que van a hacer dentro de vosotros un nuevo Aries y los retos que os va a poner la vida os harán crecer. Toda vuestra energía la vais a centrar en la profesión. Vais a conseguir grandes éxitos. A nivel económico será un gran año para vosotros donde eso si no deberéis arriesgar pues podrían surgir gastos inesperados. A nivel sentimental el tránsito de Urano y Plutón os va a ayudar a conoceros a vosotros mismos y os va a ayudar a unas uniones sentimentales mucho más duraderas. En salud vais a notar una gran fortaleza. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, este año 2019 se va a convertir para vosotros en el del cambio definitivo. Contáis con un tránsito muy importante que se va a dar durante este año que es el de Urano por vuestro signo. Será un momento para tomar decisiones para que ese cambio que se está gestando se produzca. A lo largo del año recibiréis un trígono de Júpiter, el planeta de la protección, os va a ayudar a nivel laboral. Los problemas que habíais tenido van a ir desapareciendo poco a poco. Nuevos contratos o mejoras en el que ya tenéis se van a ir logrando a lo largo de todo este año. A nivel de la economía vais a notar como la situación cambia pero va a ser hacia mejor. El dinero poco a poco se va afianzando y todo aquello por lo que habéis luchado por fin se va a hacer realidad. Venos, os va a enviar unos magníficos aspectos. Ayudarán a que se solucionen todos aquellos conflictos que os había tocado vivir, sobre todo en el amor. Cambios muy favorables a nivel de la familia y de las amistades. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, se puede decir que este año 2019 será el año de profundos cambios y transformaciones que se van a dar en vuestra vida. Será un periodo donde buscaréis que vuestro trabajo se convierta para vosotros en ilusión. Lo vais a desarrollar con más impeto que de costumbre. Eso sí, deberéis intentar ser más cordiales con las personas que os rodean, pues unos tensos aspectos de Saturno y de Marte harán aflorar lo peor de vuestro carácter. Pero por otro lado te van a hacer ver la cruda realidad y ello va a resultar muy benefactor, pues te va a ayudar a que luches por conseguir tus objetivos y derrotar esos malos momentos por los que te tocó atravesar. Conseguirás reinventarte y vencer. A nivel laboral se van a presentar cambios muy favorables. La fuerza que tienes en tu interior te va a llevar a sentirte mejor. A nivel económico, en la primera mitad del año debes ahorrar un poco para hacer frente a ciertos gastos que aparecerán durante esta. A nivel sentimental será una época de cambios y renovación, pero cuidados. Para algunos puede significar romper con la pareja, pero va a resultar un cambio muy afortunado. Los amigos y la familia se van a convertir en vuestro mejor apoyo. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, aunque para los cáncer se presenta un año lleno de luchas y confrontaciones, pues seguís bajo los aspectos adversos de Plutón y Saturno, que aunque por un lado os pueden traer pequeñas diferencias, en cambio os van a hacer luchar por lo que deseáis conseguir. Comprobaréis quiénes realmente son vuestros amigos. Por otro lado, Júpiter os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos a nivel laboral y económico. Además, un fuerte trígono de Marte os va a cargar de una fuerte energía. Os va a llevar a conseguir todo aquello que deseáis. Por muy difícil que os parezca, los mayores cambios se van a producir en el trabajo. Por fin podréis conseguir ese triunfo que tanto queréis. Aunque eso sí, tendréis que luchar mucho para ello, pero lograréis superarlo y triunfar sobre vuestros enemigos. A nivel sentimental, sea un momento muy favorable para el amor, sobre todo para aquellos que os encontréis solos. Alguien va a entrar en vuestra vida y se convertir en una relación muy estable. Tus emociones a lo largo de este año las vas a tener a flor de piel. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno Leo, para vosotros este año 2019 va a resultar como el puente hacia un cambio radical en vuestra vida. Urano va a comenzar a transitar por vuestra casa sexta. Ello va a afectar a vuestra vida laboral. Para algunos va a tener que ver con un cambio drástico. Pero a ver, a la vez este va a resultar muy positivo. Y aunque eso sí, tendréis que luchar por conseguir vuestras metas, el éxito lo vais a tener asegurado. Además, a nivel mental vais a gozar de una profunda intuición que os va a llevar a por el camino adecuado. Júpiter, en tránsito por vuestra casa segunda, va a traer la suerte en todo lo que tenga que ver con la economía. El cosmos por fin os va a devolver con creces el reconocimiento por el esfuerzo que habéis realizado. El dinero llegará a vosotros. A nivel sentimental, tanto con la pareja como con los amigos, os va a tocar vivir unos grandes momentos. Las relaciones van a tomar un rumbo más armónico y desaparecen esas pequeñas diferencias que habéis tenido que vivir con algún familiar o amigo. Esa luz es donde tenéis que cuidaros un poco, pero todo lo que emprendas y hagas por ella va a resultar positivo. Virgo, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Virgo, estáis como queréis, vuestro signo será uno de los más favorecidos de este año. Varios planetas os envían unos aspectos muy favorables, pero además estaréis bajo la protección de Júpiter. Será el que os guíe para conseguir vuestras metas, resultando muy afortunado, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el trabajo y el dinero. Se van a abrir ante vosotros nuevas oportunidades. Para algunos tiene que ver con nuevos contratos o montar ese negocio con el que lleváis soñando mucho tiempo. Será un año donde os sentiréis plenos. Además, vuestra vida social se va a ver reactivada. A nivel sentimental se producirán cambios favorables. Aunque quizás estéis sometidos a alguna prueba agridulce, debido a unos aspectos que os está enviando Saturno, pues pueden aparecer enemigos ocultos, envidias o traiciones, pero vais a salir reforzados de esta situación. Os va a hacer ver la situación. Este momento con más claridad. Lo que sí debéis buscar en este año son unos días para mimaros, pues necesitaréis algún descanso para sentiros mejor. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, este año para vosotros 2019 será una transición. Se avecinan cambios, aunque todavía os encontréis bajo unos tensos aspectos de Urano y Plutón, pero estos cambios a la larga van a resultar muy positivos para vosotros, a los que os vais enfrentar con renovadas energías. Aunque hacia mediados de año una cuadratura de Saturno os hará estar más atento a todo lo que sucede a vuestro alrededor. Esta situación también afectará las relaciones con el entorno. Descubriréis que no todos son tan amigos como creíais, pero hoy al final va a resultar muy afortunado, pues vais a alejar a todas aquellas personas que os estaban resultando molestas. Además no se estaban aportando nada. A nivel sentimental os va a ir un poquito mejor, sobre todo en los primeros meses del año, pues un sextil de Júpiter va a traer sucesos más afortunados que van a caecer dentro del ámbito familiar. Pero también a nivel de los amigos estaréis en un momento en que seréis muy rectos y vais a saber elegir quién va a estar en vuestro círculo más cercano. En salud, cuidar un poquito las articulaciones, pues puede ser a lo largo del año el punto más débil que tengáis. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Scorpio, se puede decir que para vosotros el año 2019 va a ser como el final de una etapa. A partir de ahora tendréis que luchar por conseguir llevar a cabo todos esos nuevos proyectos que tenéis. Los aspectos favorables que os envían varios planetas os van a ayudar a que vean la luz con triunfo. Además Júpiter comienza a transitar por vuestra casa segunda, la casa del éxito, abarcando los distintos ámbitos de vuestra vida, trabajo, economía, relaciones. Pensando en iniciar un negocio o un cambio de trabajo para resultar en el momento más adecuado para ello. Pues nadie podrá con vosotros. A nivel sentimental la situación se va a ver suavizada y todo aquello que tenga que ver con las relaciones de pareja se va a ver dinamizado. Un momento ideal para compromisos o bien para inicios de convivencia. También para compartir con lo que queréis o queréis para vuestra vida. Ellos va a infundir una sensación de bienestar. A nivel de economía será un año donde os encontraréis que esta mejora. A nivel de salud vais a tener ganas de iniciar actividades que os van a hacer sentiros mejor con vosotros mismos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario, este año 2019 lo vais a comenzar con muy buen pie. Pues el tránsito de Júpiter por vuestro signo, uno de los planetas más favorables y además que es vuestro planeta regente, os va a ayudar a que la suerte se instale en vuestra vida. Se puede decir que este año se va a convertir para vosotros en el de los logros. Triunfaréis en el trabajo, pero a veces en todos los ámbitos en general. Gozaréis de un fuerte carisma, en una palabra, que vais a brillar con luz propia. Buen momento para los emprendedores y para aquellos que lleváis mucho tiempo luchando por un gran triunfo. Vuestra economía va a tener como un resurgir. Notaréis como el dinero por fin llega a vuestras manos. A nivel sentimental se puede decir que este año os centraréis más en vuestros seres queridos, pareja, familia, recibiendo sorpresas muy agradables por parte de ellos. En salud os vais a notar llenos de una gran vitalidad. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, este año 2019 viene marcado por dos tránsitos planetarios. Uno, vuestro planeta regente Saturno y otro de Plutón, que aunque son dos de los planetas más temidos y aunque os pueden crear ciertos obstáculos en vuestro camino, no por hecho queremos decir que este sea un año malo para vosotros. Eso sí, os va a tomar y obligar a tomar conciencia y a realizar mayor trabajo y esfuerzo para conseguir llegar a vuestras metas. A nivel de la relación eso os llevará a alejar a muchas personas de vuestro camino, que aunque muchas veces os dé tristeza, en muchos casos va a resultar que sea para bien, pues no eran positivas para vosotros. Centraréis toda vuestra energía en el trabajo, fructificando muchos y nuevos proyectos que tenéis en vuestra cabeza, aunque no exentos de esfuerzo y lucha por vuestra parte. A nivel económico, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter os van a ayudar a reactivar viejos negocios o realizar esa compra importante con la que lleváis soñando mucho tiempo. A nivel sentimental será un año de cambios, pero muy importante. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, para ti el año 2019 se convertirá en un año muy controvertido. Cosecharéis éxito y a la vez tendréis que esforzaros mucho para conseguirlos. Se abrirán ante vosotros nuevas oportunidades que pensabais que estaban cerrados y no las podíais alcanzar. Todos los propósitos que os hagáis a comienzos de año se van a ir cumpliendo poco a poco. La suerte os va a acompañar, sobre todo a nivel laboral y económico. Por fin, todo el sacrificio que habéis hecho en años anteriores va a dar sus frutos. A nivel sentimental, sobre todo a nivel de las relaciones con el entorno, será un año en el que aumentaréis vuestro círculo de amistades. Las relaciones con la familia pasarán por su mejor momento y más dulce. Pues Júpiter en la casa de la pareja y de la familia lo va a propiciar y os va a ayudar a que este año en este sentido resulte muy favorable. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el año 2019 se va a ver auspiciado para vosotros, pues contéis con el tránsito de vuestro planeta regente Neptuno. Os va a dar una gran fuerza de carácter y también a luchar por todo aquello que deseáis conseguir. Será y resultará un año muy afortunado. Tu intención va a estar muy incrementada y va a resultar tu guía y te va a ayudar a elegir el camino. A nivel económico será un año de suerte. Tu economía se va a ver reactivada por la llegada de una suma importante. A nivel sentimental será un momento muy importante para los que os encontréis solos. Acontecimientos favorables de la familia os van a emocionar. Para los que os encontréis sin pareja quizás tengáis que demostrar vuestros sentimientos. Pues la persona que va a acercarse a vosotros necesita saber lo que sentís. Demostrar el amor con hechos. A nivel de salud aprovechar el contacto con la naturaleza para recargaros de energía positiva. Bueno, y ahora en general a todos os deseo que este año 2019 llegue cargado deseos cumplidos y buenas noticias. Feliz cumpleaños a los capricornios a los capricornios que no hemos olvidado de vosotros y que la suerte os acompaña a todos.